Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena, pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos, pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió, a qué te dedicaste? ¿Y estos años, en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado, sobre todo, porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto? La verdad es que usted tiene que tener la capacidad de gestión y no tenerla. ¿Cómo es eso? La verdad es que usted tiene que tener la capacidad de gestionar. Su citar. La verdad es que usted tiene que tener la capacidad de gestionar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.